contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Aquí tenemos el informe del avance diario. Hoy se aplicaron cuatro mil cincuenta y siete vacunas y vamos a estar mostrando esta gráfica. Desde luego se empezará a ser más y más densa conforme transcurran los días. El 24 de diciembre empezó la vacunación contra COVID-19 en México, más exactamente contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Se aplicaron las dos mil novecientas veinticuatro vacunas del embarque inicial. No hubo después envíos, hubo después envíos el 27 de diciembre. Bueno, el 26 se empezaron a poner al día siguiente, domingo 27, tres mil novecientas, el 28 de diciembre tres mil doscientas cincuenta y dos. El 29 de diciembre, lunes nueve mil ciento cincuenta y siete. Posteriormente, el 30 de diciembre, seis mil seiscientas cincuenta y tres. El 31 de diciembre, cinco mil cuatrocientas cincuenta y tres. Pausa el día primero, comentaba esta mañana, lo comento aquí para ustedes en caso que no lo hayan escuchado. El personal de salud es quien recibe en este momento la vacuna y el propio personal expresó que no estaba disponible, no quería estar disponible el día primero para recibir la vacuna, extendiendo a esta necesidad del propio personal de salud, que nos pareció comprensible después de arduas meses y semanas de trabajo. Hicimos una pausa y restituimos el 2 de enero. Cuatro mil seiscientas cuarenta y cinco. Tres de enero, tres mil novecientas sesenta y cuatro. Cuatro de enero, cuatro mil doscientas veintiuno. Y hoy, cinco de enero, cuatro mil cincuenta y siete. ¿A qué embarques corresponde esta aplicación? Conforme van llegando, se van poniendo. Tenemos ya un total acumulado hasta el momento de cuarenta y ocho mil doscientas treinta y seis personas vacunadas. Además, evidentemente es todavía la primera dosis de la vacuna de Pfizer que requiere dos dosis. En veintiún días se pondrá a las personas que han sido vacunadas su segunda dosis y se continuará vacunando primera dosis a el resto del personal de salud. En su momento se les pondrá la segunda dosis. La siguiente, por favor. Aquí están los embarques. El embarque del veintitrés de diciembre se puso por completo al cien por ciento el día veinticuatro, embarque pequeño. El embarque del veintiséis de diciembre, cuarenta y dos mil novecientas dosis, ya se puso al cien por ciento. Un embarque más pequeño, complementario, del embarque del veintiséis, que llegó el treinta de diciembre, el miércoles treinta de diciembre, con siete mil ochocientas dosis, está al treinta y uno por ciento de esta cantidad. Y hoy todavía no se utiliza dosis del embarque de lo que llegó hoy, aunque ya fue enviado a las siguientes entidades federativas. La distribución del embarque llegó, como dijimos esta misma mañana y lo vimos en tiempo real, llegaron ocho mil setecientas cincuenta y cinco dosis al aeropuerto de Monterrey, mismas que fueron desplazadas íntegramente a Coahuila por la Secretaría de la Defensa Nacional, y treinta y nueve mil novecientas setenta y cinco dosis, más estas cuatro mil ochocientas setenta y cinco, para un total de cuarenta y cuatro mil ochocientas, llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, fueron transferidas a la sede del décimo octavo regimiento de infantería, en la zona sur de la Ciudad de México, y de ahí se tomó estas cinco charolas, cinco cajas, para un total de cuatro mil ochocientas setenta y cinco dosis, que se fueron a Monterrey, Nuevo León, para ser aplicadas en Monterrey. En Monterrey también se estarán aplicando las dosis. Me parece que esta es la última. Perfecto. Este es el informe, hasta ahorita es básico, tenemos todavía las pocas vacunas que han llegado. Bueno, recordamos a la población, que todo mundo tenga muy claro, esto es el inicio para un programa universal, universal de vacunación. Toda la población residente en México será vacunada voluntariamente, por supuesto, voluntariamente será invitada a ser vacunada con las vacunas específicas para prevenir COVID-19, prevenir la enfermedad que causa el coronavirus SARS-CoV-2. Arrancamos también otro recordatorio, lo hemos estado diciendo, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que requiere dos dosis, se utiliza en ultracongelación. Hasta el momento no hemos enfrentado ninguna dificultad en el manejo logístico de esta vacuna. Es otra inquietud que existía en los últimos meses de 2020, qué pasaría con las vacunas si no se tiene una red de ultracongelación. Hasta el momento no ha habido dificultades. Tenemos ultracongeladores que han sido puestos a disposición por instituciones públicas de salud y también, en el caso de Coahuila, por la Universidad Autónoma de Coahuila. Quiero hacer un reconocimiento explícito a esta universidad pública que, de manera generosa y voluntaria, puso a disposición ultracongeladores que fueron trasladados a unidades militares en Saltillo, Coahuila, para alojar temporalmente el producto. El producto, una vez que se extrae, permanece hasta seis días en unas cajas especiales de ultracongelación que funcionan a base de hielo seco, no funcionan con energía, sino con hielo seco. Mantienen el producto ultracongelado a menos 70 grados centígrados y, posteriormente, cuando ya va a ser utilizado, se extrae de estos pequeños contenedores, tienen aproximadamente un poco más de un metro cúbico y se extrae el producto a temperatura ambiente convencional, se mantiene por cerca de una hora suficiente para descongelarlo y que entre en temperatura de operación, que es la temperatura de refrigeración convencional. Se transfiere a termos portátiles que convencionalmente se usan en el Programa Nacional de Vacunación y ahí se mantiene durante seis horas el tiempo suficiente para ser utilizado. Desde luego se va sacando progresivamente conforme se va transcurriendo el proceso de vacunación en las distintas unidades de vacunación. Otro aspecto que me gustaría comentar, ya lo explicaba con considerable detalle el presidente de la República esta mañana, es la organización territorial del programa de vacunación. Esto para aclarar que no haya duda alguna, 32 entidades federativas son prioritarias, las 32, todos los 31 estados y la Ciudad de México son igualmente prioritarias. Aquí no hay ninguna prioridad que dependa de la naturaleza territorial de las entidades federativas o mucho menos de la naturaleza política. El orden de presentación de la vacunación sí atiende a criterios epidemiológicos, como decíamos esta mañana y lo hemos comentado, vamos a trabajar para el personal de salud, para esta primera vacunación en el personal de salud en forma centrífuga. Es decir, iniciamos por el Valle de México, porque es en este momento la zona de mayor actividad epidémica. Seguiremos con la zona de la Megalópolis, esto es Valle de México, más Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, que es la Megalópolis, es el segundo círculo de actividad epidémica, como lo mostramos esta mañana y lo hemos mostrado ya durante varias semanas con las curvas epidémicas estatales y posteriormente pasaremos a todas las entidades federativas de manera sincrónica. Desde la próxima semana, el martes 12 de enero, estaremos recibiendo un poco más de 430 mil dosis, 436 mil 800 dosis, en cada uno de los embarques que estarán llegando semanalmente, hasta que al término del mes de enero habremos vacunado a todo el personal de salud que está involucrado en las operaciones de cuidado de personas con COVID. Y una vez que estemos en la zona megalopolitana, como estaremos teniendo embarques más grandes ya desde la próxima semana, entonces podremos vacunar simultáneamente en las 32 entidades federativas. Sin interrupción, continuaremos a la fase 2 del plan, recordar que la fase 1 es personal de salud, la fase 2 es la población en general, independientemente de su ocupación o no ocupación, principalmente guiados por tres ejes de priorización que hemos comentado, pero con mucho gusto vuelvo a comentar. El eje 1, el eje más fácilmente identificable es la edad, es la edad. Con diversos análisis y modelaciones matemáticas que hizo el grupo técnico asesor de vacunación, se identificó que el objetivo de mayor rendimiento en términos de protección de la población es el de disminuir la mortalidad. Si se empieza a vacunar a la población, esto es semejante a lo que han hecho otros países, por ejemplo, Reino Unido, si se empieza a vacunar, empezando por las poblaciones, las personas de mayor edad, al llegar a 20 por ciento de uso de la vacuna, es decir, 20 por ciento de cobertura de la población, ya se logra una reducción de 80 por ciento en la mortalidad. La razón es obvia, las poblaciones de adultos mayores son las poblaciones más vulnerables. Esto, a pesar de que en México tenemos estas enormes epidemias de enfermedad crónica que no se distribuyen principalmente en las edades mayores, sino que la mayoría de las personas con enfermedades crónicas está en edades de 55 y más años. La mediana de edad, es decir, el punto medio de la distribución de edad de personas con enfermedades crónicas es 55 años, como lo hemos mostrado en varias ocasiones. Pero a pesar de ello, tiene un impacto mayor en reducir la mortalidad si se empieza por las personas adultas mayores. El segundo eje de priorización es precisamente la condición de comorbilidad. Existen diversas enfermedades crónicas o condiciones de salud que se ha demostrado a lo largo del primer año de la epidemia en México y en otras partes del mundo son elementos de riesgo, son condiciones que hacen que las personas que padecen COVID-19 puedan tener una mayor probabilidad de complicarse, de necesitar hospitalización o muy desafortunadamente de perder la vida. Entonces, por eso el segundo eje de priorización es la comorbilidad. ¿Cómo se va a operar este criterio de comorbilidad? En cada grupo de edad tienen prioridad las personas con comorbilidad sobre las personas sin comorbilidad. La lógica sigue siendo la misma, proteger más tempranamente a quien tienen los mayores riesgos. Finalmente, hay un tercer eje de priorización que tiene que ver con el manejo mismo de la epidemia. Cuando hablamos de manejo de la epidemia nos referimos a los esfuerzos de reducción, de mitigación, de control de la epidemia. Y ese tercer eje tiene cambios de acuerdo a la propia epidemia, es decir, conforme la epidemia cambia van estableciéndose distintos prioridades territoriales, como la que acabo de mencionar en el arranque, empezar del centro de la Ciudad de México y la zona conurbana del Estado de México, la megalópolis y posteriormente todas las entidades federativas. Pero también este mismo criterio atiende a situaciones de oportunidad de reactivar las actividades sociales de interés público, como la educación. La educación. Entonces, se ha identificado que Campeche y Chiapas ya por más de dos meses, casi tres meses, han permanecido en semáforo verde. Esto quiere decir los 10 indicadores de actividad epidémica están en límites, en niveles muy bajos y esto habla de un Estado relativamente estable de control epidémico. Esto brinda la oportunidad de anticipar la apertura de las escuelas, ya de por sí procedente en semáforos verdes, sí se vacuna al personal educativo, en particular el personal que está directamente con los y las estudiantes, las mentoras, los mentores, los maestros, las maestras. Y este es el otro eje de priorización que tendrá esta representación en el personal educativo en estos estados. Conforme vayan apareciendo otros estados en semáforo verde, también serán sujetos de esta intervención. Y así lo iremos comunicando diariamente de acuerdo a los avances de esta muy positiva nueva etapa de control epidémico, sin olvidar que la epidemia no se acaba de un día para otro. Seguiremos durante varias semanas trabajando con la idea de que en el informe técnico presentaremos la realidad de la epidemia y también el avance de la vacunación. Gracias.